el encéfalo humano está dividido en tres partes principales el cerebro la mayor parte del encéfalo humano el cerebro permite la percepción sensorial y controla las acciones motoras voluntarias el cerebelo el cerebelo yace inferior al cerebro en la parte posterior de la cabeza en su mayoría está implicado en la coordinación del movimiento y en el ajuste fino de actividades motrices el tallo cerebral o tronco cerebral está localizado en la base del cerebro y es continuo con el cordón espinal aloja todas las conexiones nerviosas entre las diferentes partes del sistema nervioso central el tallo cerebral provee inervación a la cabeza y al cuello a través de los pares craneales también contiene núcleos asociados a funciones corporales importantes como la regulación de la presión arterial respiración deglución control de la vejiga ciclo del sueño entre otros en la parte superior del tronco cerebral y a veces clasificado como parte de él está el diencéfalo los principales componentes del diencéfalo son el tálamo el tálamo sirve como una puerta de entrada retransmitiendo señales sensoriales que se originan en todo el cuerpo hacia la corteza cerebral también está involucrado en funciones emocionales y de la memoria el hipotálamo el hipotálamo es el principal centro de control del sistema nervioso autónomo y juega un papel esencial en la regulación homeostática el hipotálamo conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino a través de la glándula pituitaria también contiene núcleos involucrados en la regulación de la temperatura corporal la ingesta de comida y agua ciclo del sueño y vigilia memoria y comportamiento emocional el cerebro consiste de dos hemisferios cerebrales el hemisferio izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo el hemisferio derecho controla la mitad izquierda del cuerpo los dos hemisferios están separados por un profundo llamado la fisura longitudinal cada hemisferio tiene un número de pliegues llamados giros separados por surcos o cisuras una referencia importante es el surco central el cerebro tiene cuatro lóbulos principales el lóbulo frontal está situado anterior al surco central está asociado principalmente con las funciones motoras voluntarias planeación motivación emoción y juicio social posterior al surco central está el lóbulo parietal este lóbulo está relacionado principalmente con funciones sensoriales de la categoría somatosensorial como el tacto estiramiento movimiento temperatura y dolor el lóbulo temporal está separado de los lóbulos frontal y parietal por el surco lateral el lóbulo temporal está asociado con la audición aprendizaje memoria visual y lenguaje el lóbulo occipital está situado en la parte trasera del cerebro este es el centro de procesamiento visual del cerebro a primera vista los dos hemisferios lucen idénticos pero las investigaciones han encontrado un número de diferencias entre ellos esto se llama lateralización de la función cerebral por ejemplo las áreas de formación del lenguaje las áreas de wernick y broca usualmente están localizadas en el hemisferio izquierdo de las personas diestras lesiones en estas áreas resultan en déficit de la comprensión del lenguaje o trastornos del habla las áreas correspondientes en el hemisferio derecho son las responsables por el aspecto emocional del lenguaje lesiones en estas áreas no afectan la comprensión o formación del lenguaje pero resultan en falta de emoción en el habla y en inhabilidad para entender emociones detrás del diálogo como el sarcasmo o un chiste ase as as Gracias por ver el video.